Nos toquen los cojones, en lo personal, sé esconderme bien. ¿Y tú también? Y yo pensaba que no esconderme bien, pero gracias a vosotros me ha dado cuenta de que sí. Lo único que no conseguía es esconder de vez en cuando era el caballo. Pero tú sí. Una cama ya me merece ver la persona. Sí, mejor por ahora dormamos. Ya mañana veremos qué hacemos, ¿vale? Mi madre me dice hablar con mi madre mañana, pero... No, como que no me voy a levantar de esa cama como en los pies. Me siento tan pesado como un elefante. Escúchame, ¿quieres que hable con ellos? ¿Les diga algo? No te preocupes que no diré dónde estás. Cerraré bien con llave. Quizás suena mucho, pero... Aquí, súper. Ok. A ver, puedo intentar que lo hagan, pero... A ver, si en cuanto yo logre levantarme... De la cama... De la cama abierto, pero... No es tanto. Vale. Entonces... ¿Quieres que... ¿Quieres que... ...intente... ...amansar un poco... ...a la bestia de Adon? Entre comillas. ¿Quieres? Mira... Alguien lo que creas necesario para hacer un poco más. ¿Quieres que te dejen tranquila? Voy a intentarlo, al menos. ¿Quieres que te dejen tranquila? Te lo mereces. Y más estos días. ¿Quieres que... ...es que te dejen tranquila? De verdad... ¿Sí? Los quiero como si fueran mis padres. ¿Y lo entiendo? Hazme caso que lo entiendo bien. Solo... No es justo lo que han hecho. Sin más. Me parece muy... ...egoísta. No, egoísta ser yo por ver que mi papá está mal. Lo dicho. Me parece egoísta lo que han dicho y hecho. Aprovechar esta situación para... ...para esto. No sé. Ellos deberían conocerte más todavía. Y casi parece que no lo hagan. He tenido que dirigir yo la búsqueda incluso cuando Adam estaba integrado en ella. Hasta que lo pensé y un poco más en frío y me alejé de ellos y bueno, te encontré. A partir de ahí era un poco como jugar siendo un gato atrapando un ratón. Y en lo personal había momentos que no sabía si el ratón era yo. Desde que entraste y salió, este se estaba viendo. ¿Qué? Desde que entraste y salió, este se estaba viendo ojos. Sube el risco granja. No, quizá antes. Fuiste tú los tiros, ¿verdad? Sí. Lo supuse. Pero la alternativa era llevarte a Adam y sabía que no era momento. Te amo. No quería que Adam y desee de las suyas en el momento. Personalmente. Tranquilo. Ahora me llamo a descansar porque yo no sigo así. Tengo que... Sí, tú descansa, ¿vale? Me desmigo, como dicen por ahí. Tú simplemente descansa y cualquier cosa me lo pides. Cualquiera. ¿Vale? D agua... Sí, desmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te amo. Ahora intenta descansar, ¿vale? Cualquier cosa y repito, cualquiera. Solo me lo dices... ...y lo hago. Descansa. Descansa. Mirage si dices... Bien. En el me"? Dem male. Poc. Bueno, gente, tía intensito, no os voy a engañar, tía ciertamente intensita. Para más protecciones y más cositas por el estilo, contacten con Henry. Bueno, no, con Henry no, con el vigía, con el vigilante, por favor. Aunque va a tener un pequeño cambio de look el pobre. Pero ahora en serio, gente. Un día más, un día menos. Descansen, sean felices. Y lo más importante, buen rol. Cualquier cosa, ya sabéis dónde encontrarme. Y espero que os haya gustado. Mañana seguramente tenga una charla de las duras, de las que tanto os gustan. De las de llorar o estar muy enfadado. Todo dependerá de cómo sucedan. Chao, chao. Bien. 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 Gracias.